Con cada año y con mano a la tradición por Semana Santa, este matiz ha celebrado en la co-catedral de San Nicolau de Alacant la Misa Crismal, una ceremonia presidida por el bisbe diosesar Jesús Murgui. La Misa Crismal es una misa que su lugar propio es el Jueves Santo, porque el Jueves Santo Jesús en la última cena instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio cristiano lo instituye también. Y luego, junto a la institución del sacramento, hay una materia sacramental que hace que para el bautismo, para la confirmación, para la misma ordenación de sacerdotes y obispos, es de la unción y, por tanto, la necesidad de bendecir, de consagrar los santos óleos y, concretamente, de consagrar el crisma. En este acte religiós es reunirien cada dilluns sant al matí tots els sacerdots de la diócesi d'Oriola Alacant per a renovar les seues promeses sacerdotals. També s'han donat citar els deaques i els seminaristes, així com gran quantitat de laics que han dotat de tradició i participació a esta celebració religiosa. Un acte on el bisbe Jesús Murgui ha emplaçat a celebrar també la Pasqua i especialment el 9 d'abril, dia de Sant Vicent. Des d'ací, bona Setmana Santa i una feliç Pasqua a tots. Un abraç.